Con motivo del Día Mundial de la Visión, el Instituto Ophthalmológico Fernández Vega está realizando una campaña de prevención para informar de las enfermedades que afectan a la retina, destacando la alta miopía y la miopía patológica, entre otras. La miopía magna es la principal causa de afiliación a la ONCE en nuestro país. Se calcula que habrá casi un millón de personas miopes de alto grado que pueden sufrir este tipo de enfermedad y que puede llevar a una pérdida severa de la visión. Para luchar contra esta y otras enfermedades oculares, lo esencial es la prevención. Unos síntomas visuales muy claros que nos debe hacer buscar ayuda especializada urgente es notar si se curvan o ondulan las líneas rectas o si se percibe un cambio acusado en los cuerpos flotantes o también llamadas moscas volantes. Si el paciente tiene esa sintomatología de cambio brusco en los cuerpos flotantes, debe acudir al oftalmólogo. Si le encuentra una rotura en la retina, pues entonces puede ser tratada y prevenir el desprendimiento de retina. Debemos tratar de hacer prevención siempre. Últimamente se han producido avances muy importantes, tanto en el tratamiento como en la tecnología, que nos permite un diagnóstico mucho más preciso, menos invasivo y mejores posibilidades de tratamiento. También destaca la labor de investigación. El equipo de neurobiología de la retina de la Fundación de Investigación del Instituto Fernández Vega está llevando adelante el proyecto que analiza la capacidad de la luz roja para mejorar la supervivencia de las células de la retina afectadas por el glaucoma o la degeneración macular asociada a la edad. Según recuerda la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera con motivo del Día Mundial de la Visión, cuatro de cada cinco casos de ceguera podrían evitarse.